La bocina con el sonido más potente llegó a Buititi, sí, es la bocina de la marca Big Sound modelo BTS 1388. Su diseño innovador la convirtió rápidamente en una de las mejores bocinas del mercado. Gracias a que cuenta con dos bocinas de 8 pulgadas, es capaz de producir una potencia de sonido increíble al mismo tiempo que se ilumina con luz LED que cambia el ritmo de la música. En el empaque también encontrarás un control remoto, un micrófono inalámbrico y su cable de carga. Tiene entradas para tus memorias USB y microSD, para cable auxiliar 3.5 milímetros, dos entradas para micrófono plug 6.3 para hacer uso de su función de karaoke y una última para conectar una guitarra eléctrica y usarla como amplificador. Cuenta con botones multimedia para ecualizar el sonido a tu gusto, para grabar audio y para controlar el tipo de luz. Podrás controlar el volumen de tu música y al mismo tiempo controlar el volumen del micrófono con las dos perillas de la parte superior de la bocina. Para hacer uso de la conexión Bluetooth primero vamos a encender la bocina y en automático se pondrá la conexión Bluetooth de la bocina. Continuaremos encendiendo el Bluetooth de nuestro celular y la vamos a sincronizar con el dispositivo BT Speaker. Y listo, ese sonido nos indica que están conectados. Este modelo Big Sound BTS 1388 lo encontrarás visitándonos en www.buititi.com. Recuerda suscribirte a este canal y seguirnos en todas nuestras redes sociales para enterarte de todos los productos nuevos que tiene Buititi para ti.